Hola bonicos y bonicas, que tal? Bienvenidos de nuevo un día más al canal y hoy tenemos nuevo vídeo mod Hace unos días me recomendaron este mod que se llama Real Stay Pero al investigar sobre él me recomendaba tener primero este otro mod que es el de SN Bank Así que esta semana nos vamos a centrar en cómo descargar e instalar este mod que por cierto está compuesto de dos más, o sea son tres mods en uno Y la próxima semana ya traeremos al canal este mod que la verdad es que me ha parecido muy interesante Así que empecemos Como veis estamos en la página de SYN Realist y esta página se caracteriza por tener mods realistas Así que empezaremos por el primero, clicamos aquí encima de SN Bank Y nos lleva a esta otra página Aquí le damos a traducir y nos dice lo siguiente Lo que este mod pretende hacer en última instancia es crear un extenso sistema financiero bancario Similar al que tenemos los humanos en la vida real Y si chicos, he probado este mod antes de enseñároslo a vosotros Y me ha parecido una auténtica pasada Porque podemos hacer prácticamente de todo Podemos contratar servicios de internet, de luz, de agua Podemos pagar las facturas individualmente O sea, bueno, todo eso se podría hacer ya en el juego Pero esto es que lo especifica mucho más claro Mucho más realista Como se llama este mod O como es este mod, realista Y podemos también pedir préstamos, créditos, abrir una cuenta bancaria, ir al banco O sea que es una auténtica pasada Así que lo primero que vamos a hacer es bajar Porque en vez de explicaroslo aquí Ahora os voy a explicar cómo descargarlo Y luego ya en el juego, pues lo vemos claramente cómo funciona Así que bajamos para abajo Y aquí donde pone descargar ahora Clicamos encima Se os abre esta página que es para ayudar al creador Haciéndole una donación Y si no, a ver, estaría bien que le donáramos de vez en cuando algo a estos creadores Porque estos mods no se hacen solos Pero bueno, si no podemos ayudarle Le damos aquí a no gracias Y aquí ya lo tendríamos Clicamos encima Y esta página la cerramos ¿Vale? Volvemos de nuevo a la página principal Que como siempre os dejaré en el cajón de información todos los enlaces Y nos vamos al siguiente mod Que bajamos aquí abajo a SNbank Bills Y clicamos encima Se nos abre de nuevo otra página nueva Y con este mod podemos hacer lo siguiente Dice, este complemento de SNbank Renovará el sistema de facturación de EA Al dividir agua y alcantarillado Electricidad, basura, cable, internet, telefonía Lo que os he dicho antes Divide todos los gastos en facturas diferentes Y bueno, ahora lo veremos en el juego A mí ya os digo que este mod me ha encantado Seguimos bajando para abajo Aquí nos va diciendo también un poco Os adelanto un poquito Que podemos dar la manutención de los hijos En el caso de que tengamos hijos en los ING Pagar la manutención Recibirla Si estamos divorciados Y también podemos pedir una pensión alimenticia Etcétera Bueno, bajamos para abajo Un poquito más Un poquito más Y aquí En descargar ahora Hacemos exactamente lo mismo que antes Si nos abre esta página Le damos a que no Y aquí el primer fichero Le damos a descargar Volvemos de nuevo a la página de SIN Release Y esta vez vamos aquí A SNbank Financial Center Clicamos encima Y aquí tenemos lo que es el banco ¿Vale? Aparte de pedir préstamos por teléfono Podemos acercarnos al banco Como haríamos en la vida real Y pedir nuestro préstamo Bajamos para abajo Y aquí nos da dos opciones Una es descargar el mod Que es lo que queremos hacer Y aparte nos ofrece el try De tres bancos creados por Kate Emerald Así que yo voy a hacer los dos pasos Descargar el mod Y descargar los bancos Bajamos para abajo Y aquí a descargar ahora Clicamos encima No gracias Y aquí tenemos que descargar Este fichero Y este otro El primero Y el segundo Este tercero no No hace falta Ahora Una vez hecho esto Vamos a nuestra carpeta de descargas Y aquí tenemos Los cuatro ficheros Yo os aconsejo Hacer una cosa Primero Crear aquí Una carpeta Y le ponemos Mod Mod Gracias Nos vemos Víj Que Bruno Gracias. 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 Vamos en Electronic Arts, los Sim 4, y aquí en Try tenemos que ir cortando y pegándolo aquí, ¿vale? Con cada una de las cuatro carpetas. Entraríamos, haríamos así, cortar, y en el Try lo pegaríamos, ¿vale? Eso sí, queremos instalar los bancos. Una vez hecho esto, ya entraríamos al juego para ver cómo funciona el mod. Vale, pues ya estamos aquí dentro del juego, y como veis, me ha salido esta notificación que dice, te acabas de mudar a una nueva casa, los servicios aún no se han configurado para esta casa. Configure los servicios para el hogar en la aplicación de facturas BNS, y aquí nos dice, abrir app de facturas del BNS, le damos aquí, y como veis nos sale este menú. Lo primero es, servicios para el hogar. Si clicamos encima, nos salen tres paquetes, y dice, paquete básico de bienvenida a casa. Incluye electricidad, agua y recolección de basura. Vamos, esto es lo imprescindible. Tenemos que contratarlo sí o sí. El siguiente pack es el anterior, pero aparte incluye televisión por cable básica, teléfono móvil e internet básico. Y si queremos el paquete premium, porque ya estábamos que lo tiramos, incluye lo del paquete básico, lo del paquete completo, y aparte dice que lleva televisión por cable premium e internet premium, yo pues le voy a dar a este, vamos a contratar el paquete premium. Y si quisiéramos hacerlo personalizado, le daríamos a este menú, y aquí podríamos elegir qué facturas queremos contratar, internet, teléfono móvil, agua, etc. Y aquí volveríamos hacia atrás al menú. Ahora, el siguiente botón, o la siguiente opción, dice, portal de beneficios gubernamentales. Personalice sus opciones de bienestar, clicamos encima, y en el caso de tener hijos, y creo que estar divorciado, me parece, podemos hacer aquí la manutención de los hijos. Tenemos la pensión alimenticia, o este dice, solicitar fondo de bienestar para familias. Para ser aprobado este beneficio, el SIN debe cumplir con los siguientes criterios, el valor del lote residencial no puede ser superior a 40.000 simoleones, o el alquiler no puede superar los 800 simoleones. No es propietario de una empresa, está desempleado o tiene empleo a tiempo parcial, o empleo a tiempo completo, pero ganando menos de 1.050 simoleones a la semana. Está soltero, y no recibe ninguna manutención infantil. Vamos a probar, vamos a darle a solicitar fondo, y mira, dice, aplicación aprobada, felicidades, el gobierno de SINCITY ha aprobado su solicitud de fondo de bienestar para familias. Comenzará a recibir este beneficio semanal al comienzo del próximo ciclo de facturas. Esto es lo que dice, lo que se suele decir cuando eres pequeño, el que no llora no mama, así que lo hemos solicitado y nos lo han aprobado. Ahora volvemos aquí al menú, clicamos hacia atrás, y la siguiente opción es esta, administrar las utilidades, verifique la información de servicios públicos y almacene o venda los excedentes de servicios públicos. Esto es, por ejemplo, aquí en electricidad y agua, si tenemos excedente, no lo tenemos ahora mismo, podemos venderlo. Bueno, esta opción de momento no he podido probarla a fondo, pero imagino que poco a poco jugando, pues iremos viendo cómo funciona esta opción. Volvemos hacia atrás, y aquí si tuviéramos facturas que pagar, pues ya podríamos pagarlas, ¿vale? Pagar facturas de servicios públicos, pagar los impuestos, si los tuviéramos ya, y esto es la opción. Gracias. 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 Pues podemos acercarnos aquí al cajero. Si clicamos encima pone solicitar asistencia del cajero del banco. Bueno hay una clienta. Nos colamos. Y le dice vengo a traer mi dinero aquí a vuestro banco y como veis sale otro menú nuevo y aquí dice hacer un depósito hacer un retiro enviar un simoleón grama girar dinero hacer un pago de préstamo estudiantil hacer un pago de préstamo o cerrar vale aquí por ejemplo hacer un depósito pues vamos a depositar por ejemplo 10.000 simoleones y se complete su depósito su saldo actual es ahora de 60.000 con 20 simoleones Hay algo más que puedo hacer por usted hoy pues a ver pues vamos a retirarlo 15.000 te dejo 10 y me llevo 15 veis es súper fácil a ver esto de enviar un simoleón grama pues vamos a probarlo por ejemplo voy a mandarle a mara pues a ver saldo pues 5 simoleones que si no me quedo pobre vale y aquí girar dinero pues lo mismo es para enviar dinero a quien nosotros queramos y nada otra opción aquí en el banco que como veis es bastante amplio es pasar a estas oficinas de aquí que si no recuerdo mal este era gerente de cuentas este también y este es oficial de préstamos vale con él o con ella nos saldrán unas opciones diferentes y dice venga que venga a traer mi plata y aquí dice preguntar sobre productos bancarios abrir una cuenta bancaria de muchas escritura en acción apologia y es por cierto happen dónde pueden verla Gracias. 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 Y a ver si nos lo conceden también. A ver. Señorita. verás pues que no tengo un chavo y que necesito dinero, así como el que no quiere nada, y aquí nos dice preguntar sobre préstamos o solicitar un préstamo, si clicamos aquí encima, pues lo mismo de antes, nos sale aquí un submenú y dice préstamos de Sin City de Mizore Yuki Scarlet es que como os he dicho antes, esto está compuesto de varios mods, y aquí participan también, tanto esta creadora como Lidl MS Sun y aquí dice préstamos disponibles, temísimo leones, 5.000 con una tarifa del 5%, ojito con eso que podemos pedir préstamos, pero los intereses amigo, los intereses nos pueden dejar secos y si damos aquí a solicitar un préstamo dice solicitar una cuenta de crédito o un préstamo para socios, vamos a darle aquí a una cuenta de crédito dice cuánto le gustaría prestar pues venga, 1.000 simoleones y aquí nos da las gracias, dice muchas gracias por considerar al Banco Nacional SIN para ayudarle con sus necesidades financieras, lamentablemente no cumple con otros requisitos una vez que su crédito y sus finanzas estén en mejor situación no duden en volver para presentar, o sea le he pedido 1.000 simoleones y no me los ha concedido vaya, vaya tela pues nada, dice gracias por pasar hoy fue un placer verle si tiene alguna solicitud de crédito nude, si te la he hecho y no me la has querido dar así que ya no voy a venir más por este banco, me voy a otro y nada chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias si has llegado hasta el final déjame un bonito like si te ha gustado suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego